En esta noche nos gozamos de poder estar aquí una vez más y gozarnos de esta experiencia que es estar en la casa del Señor para contemplar su hermosura. Como dijo nuestro pastor, respondemos por el nombre del hermano Saurosedeño, venimos de la iglesia Misión de Dios en Cristo y nuestra pastora reverenda Marlín Rivera, traigo saludos de parte de ella, de la iglesia, mi respeto a cada ministro que está en medio vuestro, al pastor Locara, nuestro hermano Gustavo Firpi, me acompañan esta noche mi amada esposa, y que por allá atrás se ponga de pie, y mi hija más pequeña, gloria sea al Señor. Es un gozo poder estar aquí con ustedes y vamos a lo que vinimos. Yo quiero que usted me acompañe a la Biblia, vaya conmigo a la Biblia, y yo quiero que usted vaya conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, y yo quiero considerar el capítulo 1, versos 3 al 7. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versos 3 al 7. Les invito que con sus manos, buscando en la Biblia, y con su voz adorando al Señor. Adórelo, por favor. Adórelo. Un adorador sabe adorar con música y sin música. Aleluya, un adorador verdadero. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 3 al 7. Un amén fuerte a aquellos que están listos. Amén. Y la palabra lea la gloria del trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la Iglesia de Cristo dice. Amén. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mi mayores con limpia conciencia, de que sin cesarme acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, y al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Añada bendición Dios a su palabra, suelte la Biblia, suelte la Biblia, suelte la. Yo quiero que usted le tome la mano al que está a su lado en esta hora, y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Vamos, vamos a dar gracias a Dios. Tómele la mano ahí al que está a su lado, y vamos a dar gracias a Dios. Pero antes yo te voy a invitar a que usted le dé unos segundos de alabanza al Señor. Ahora, ahora, unos segundos de alabanza, sin música, sin instrumentos, sin cánticos, nos gozamos. La música preparó el ambiente, pero en este momento aquí se reconoce y se sabe quién es un adorador, que adora a Dios en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. La alabanza y la adoración es poderosa, 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 poderosa. Es tan poderosa que Dios vive en medio de ella. Aleluya, aleluya. Adore al Señor, adore al Señor. Hay un ambiente de gloria, un ambiente de poder, un ambiente de movimiento de Dios. Suba, suba esa alabanza que está ahora, y vamos a provocar al Dios de los escuadrones de Israel. La Biblia dice que Dios es espíritu, y donde está el espíritu de Dios hay libertad. Y yo creo que aquí habemos más de 50, que tenemos el espíritu de Dios arriba, arriba. Y yo creo que usted tiene libertad para provocar la gloria de Dios en esta noche. Súbala, que se oiga, que se oiga, que se oiga, que se oiga, que se oiga esa alabanza. Que se rompan las cadenas, que se rompan las ataduras. Que si alguien llegó atado por demonios, los demonios no resistan el poder de la presencia de Dios. Súbala, 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 súbala. Súbala y meta de fuego al que está a tu lado. Yo creo en el fuego de Dios, yo creo en la unción de Dios. Súbala. Súbala. Cinco segundos más. Cinco. Cinco, cinco. Cinco, cuatro segundos. Cuatro, cuatro segundos, cuatro segundos. Cuatro, cuatro, que se rompan los cielos. Cuatro, que descienda la gloria de Dios, que descienda la gloria de Dios, que descienda la gloria de Dios. Usa, usa, usa el poder que hay en tu lengua. En la lengua hay poder para dar vida y para dar muerte. El proverbista dijo que la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Usted tiene poder para provocar que la gloria de Dios caiga aquí en esta noche. Súbala, sube esa alabanza. Súbala, súbala. Que mientras tú alabas a Dios aquí, tu hijo que está cautivo en tu casa, la gloria de Dios le caiga arriba y las cadenas se rompan en el nombre de Jesús. Suéltate, suéltate, que allá está la unción. Suéltate, que allá está el fuego. Suéltate, que cayó la gloria. La gloria. Vino cómo está el fuego allá atrás. Suéltate. Súbela. Tres segundos. Tres segundos. Dos segundos. Dos segundos. Un segundo, un segundo, fuerte. Un segundo. Necesitamos urgente que el fuego sea avivado en nuestros templos. Necesitamos urgentemente que el fuego sea avivado en nuestras reuniones. Súbe, súbe esa alabanza. Necesitamos urgentemente que el fuego sea avivado. Puerto Rico necesita un avivamiento 9-11. Hay escatólogos que dicen que no va a haber avivamiento. Yo creo que tiene que haber un avivamiento. Yo creo que tiene que haber un derramamiento. Yo creo que la gloria de Dios, que la gloria de Dios tiene que derramarse en nuestras islas de nuevo. Que los hijos y las hijas profeticen. Que los ancianos vuelvan a tener sueños. Que los jóvenes vuelvan a tener visiones. Alguien podrá alabar a Dios. Que los jóvenes vuelvan a correr en nuestros cultos. Alguien podrá adorar a Dios. Yo, 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 yo no sé si usted puede alabar a Dios. Suéltate que se metió la gloria. Suéltate que te cayó el fuego arriba. Suéltate. Ay, ay, ay. Ahí está el fuego. Tiene que derramarse como en los 70. Como en los 80. Como en los 90. Basta ya. Basta ya del fuego extraño. Queremos fuego verdadero. Súbelo. Sube, sube la alabanza. Súbela. 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 Sube, sube, sube la alabanza. Que vuelvan los hijos y las hijas a profetizar. Que los ancianos vuelvan a tener sueños. Los over visiones. Necesitamos, dígale que está a su lado. Necesitamos urgente. Urgente, urgente, urgente. Urgente que el fuego sea avivado, sea avivado. Dígale que está a su lado. Hay mucho fuego extraño. Dígale, hay mucho fuego extraño. Hay mucho nadar de avión por ahí. Alaba, alaba. Trayendo aparentemente fuego y no es fuego nada. Alaba, lo voy a decir. Es mucho humo y poco fuego. Alaba. Ay, yo no sé si te puede alabar la gloria. En el cordero. Con el permiso de los pastores. Yo vi para allá abajo. Y el fuego extraño lo que está trayendo es muerte. El fuego extraño lo que está trayendo es muerte en nuestros templos. Alaba, alaba, alaba la gloria. Alaba la gloria del Señor. Vamos, vamos, dile que está a tu lado. Vamos a sacar el fuego extraño. Vamos, vamos. Aquí hay gente que conoce lo que es fuego de Dios. Aquí hay gente que sabe lo que es movimiento de Dios. Aquí hay gente que sabe lo que es gloria de Dios. Aquí hay gente. Queremos fuego verdadero. Porque el fuego verdadero provoca cambios. Cambios permanentes. Cambios permanentes. Cambios permanentes. Cambios permanentes. Cambios permanentes. Suba, suba esa alabanza arriba. Suba, suba esa alabanza arriba. Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por esta palabra. La que yo me propongo a disertar. Yo te pido que uses mis labios. Para bendecir a este pueblo con tu palabra. Tu palabra es como la lluvia, la nieve. Que riega la tierra. Que la germina y la hace producir. Y le da semillas al que siembra y pan al que come, Dios. Así es tu palabra que sale de tu boca. Que ella no torna atrás vacía. Sino que hace el efecto por la cual es enviada. Te pido por favor. Que redalgúeas de pecado, de justicia. Señor que libertes en esta noche. Que no se vaya nadie atado. Que aquel que llegó atado las cadenas se rompan. Las ataduras se rompan. Dios mío que el que llegó enfermo salga sano. Por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte a Cristo. Fuerte. Fuerte que para Dios. Adórelo. Aleluya. Tome asiento. Pero usted puede alabar a Dios. Usted puede alabar a Dios sentadito. Yo quiero hablar bajo ese tema. Te aconsejo que avives el fuego. Del don de Dios que está en ti. Y yo quiero hablar de avivar. Y quiero hablar de lo que produce el fuego santo de Dios. Santo de Dios. El fuego de Dios provoca cambios permanentes. Pero antes de comenzar hablando del fuego. Quiero hablarte de otro tipo de fuego. Que no es una manifestación nueva. Sino que desde tiempos bíblicos. Ese fuego extraño se manifestó. A su nombre sea la gloria. Y en medio de ese fuego extraño. Dios tomó. Tomó. Tomó acción. A su nombre sea la gloria. La Biblia nos habla. Yo quiero que me preste atención. Ahorita hablamos lengua. Ahorita corremos alaba. Pero yo quiero que me escuches. Antes de hablar del fuego santo de Dios. Y de lo que produce. Quiero hablarte del fuego extraño. El fuego extraño. No es algo moderno. Es algo que desde la antigüedad. Se ha venido manifestando. Porque el enemigo de las almas. Que es padre de toda mentira. Siempre ha sido un imitador de lo de Dios. Y ha querido imitar lo de Dios. Imitar el movimiento. Imitar todo lo que es de Dios. Y la Biblia nos habla. Nos habla de dos muchachos. Dos muchachos que fueron escogidos por Dios. La Biblia dice. Que en el capítulo 30. Cuando Jehová le habla a Moisés. Que haga el aceite de la santa unción. Le dio orden. Que con ese aceite. Ungiera todos los utensilios. Que tenían que ver con la adoración a Dios. Y le digo. Con este mismo aceite. Ungirás a Arón. Ungirás a sus hijos. Como sacerdote. Para que ministren delante. De mi presencia. O sea. El ungimiento. Es señal de separación. De que Dios los consagró. Para su servicio. Los hijos de Arón. Que eran llamados. Llamados Nabat y Abiu. A su nombre sea la gloria. Eran ministros de Dios. Eran sacerdotes de Dios. Que vestían ropas sacerdotales. Que eran. Que habían sido escogidos. Para servicio de Dios. A su nombre sea la gloria. Pero llegó un momento. Que tanto Abiu. Como Nadat. Dice la escritura. Oígame que. Inducido por. Por el alcohol. Dice la Biblia. Que cogieron un incensario. ¿Sabe? Lo que significa Nadat. Significa. Liberal. ¿Sabe? Lo que significa Abiu. Significa. Padre. Padre. Padre de Dios. A su nombre sea la gloria. Ambos nombres. Tenían significado. Contrario. A lo de Dios. O sea que. Que Nadat. Era. Era un ministro. Pero cargaba un nombre. Contrario. A la santidad de Jehová. Y a poder alabar a Dios. Porque todo. Lo que se sale. De lo establecido de Dios. Se constituye. Fuego. Extraño. A su nombre sea la gloria. Y dice la Biblia. Dice la Biblia. Dice la Biblia. Que cogieron un incensario. Y comenzaron a quemar fuego. Que Jehová. No le había mandado. Que Jehová. No le había ordenado. Y dice la escritura. Que el fuego. Salió. Del altar. Y los consumió. Y los mató. A su nombre sea la gloria. Y Jehová. Les dijo. A través de Moisés. Aroga. No guardes luto. No rasques tus vestimentas. Alaba. No raspes tu cabeza. Para que tú no perezcas. Para que tú no perezcas. Delante de ellos. Porque el fuego. Extraño. Que es motivado. Por emociones. Y manipulaciones. Alaba. No trae. Cambios permanentes. Es una emoción pasajera. Por eso. Hoy por hoy. Vemos gente que brinca. En el templo. Y habla lengua. Pero cuando sale del templo. Fornica. Y peca. Porque no es fuego verdadero. Es una emoción. Porque el fuego santo. Provoca cambios. Internos. Y externos. Alguien puede alabar. La gloria del Señor. Dice la Biblia. Que ese pecado. Contaminó el altar. En donde más vemos fuego extraño. Lo vemos en el tiempo de Elías. Donde el pueblo. Cambió el fuego verdadero. Y la adoración verdadera. Para adorar. A Baal. Que trajo esto. Que trajo esto. Esto trajo que los cielos. Se cerraran. Que no cayera lluvia. Ni rocío. Porque el fuego extraño. Trae. Maldición. A nuestro pueblo. A su nombre sea la gloria. Trae maldición. Trae maldición. Trae maldición. No trae cambios permanentes. Pero al contrario. El fuego santo de Dios. Provoca cambios. Cambios permanentes. Cambios duraderos. Podemos ver en el capítulo 15 de Génesis. La Biblia nos habla. La Biblia nos habla. De Abraham. Abraham venía. De haber librado una grande batalla. Y dice que cuando. Viene de haber libertado. Su sobrino Love. Dice la escritura. Que Dios se le reveló. En visión. Y le dijo. Abraham. Yo soy tu escudo. Y tu galardón. Será extremadamente grande. Y Abraham le dijo. Como que. Mi galardón es grande. Si yo no tengo hijos. Yo no tengo prole. ¿Acaso me va a heredar. Mi mayordomo Eliezer. A su nombre sea la gloria. Y en medio de aquella frustración. Y Jehová le dijo. Abraham. Sal de tu tienda. Y mira las estrellas de los cielos. Y mira a ver si las puede contar. Así de grande. Será tu descendencia. Así de grande. Será tu bendición. Alaba la gloria del cordero. Y sabe que le dijo Abraham. Y en que yo conoceré. Que esto se hará real. ¿Sabes que le dijo Jehová? Vete. Y prepárame. Un altar. Un altar. Un altar. Toca a alguien y dile. Para que haya fuego. Tiene que haber altar. Tiene que haber altar. Para que haya fuego. Tiene que haber ofrenda en el altar. El altar vacío. No provoca que el fuego descienda. Alguien. Alguien está aquí. Tu altar. Tu altar. Tiene que estar lleno de adoración. Y de alabanza. Tu no puedes llegar con tu altar vacío a la casa. Tiene que haber adoración. Levante su mano. Arriba que se oiga. ¿Sabes que le dijo? Ven el altar. Y ponme un carnero de tres años. Una becerra. De tres años. Una cabra. De tres años. Una tórtola. Y un palomino. Los animales grandes. Le dijo. Los vas a que. Los van a dividir por la mitad. La mitad. La mitad. Óyame. Óyame teólogo. En esta noche. Ese tipo de. 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 De sacrificio. Se hacía. Cuando dos hombres. Iban a hacer un pacto. Alaba. Ambos caminaban. Acaminaban entre medio de los animales. En señal. Que el pacto. Era irrevocable. Alguien. Alguien me estará entendiendo. En esta hora. Pero en este caso. No iban a pasar dos hombres. Iba a pasar el Dios. De la promesa. A su nombre. Sea la gloria. Y dice que. Que cuando el altar. Está preparado. De repente. Comenzaron. A descender. Aves. De rapiña. Aves de rapiña. Para robarse. La adoración. Que estaba en el altar. Porque el diablo. El diablo. Sabe. Lo que produce la adoración. Él sabe. Que un altar. Que hay adoración. El fuego. Va a ser inminente. El fuego. Va a caer. En cualquier momento. Y por eso. Quería robar. Lo que había en el altar. Pero que hizo Abraham. Abraham. Se quedó de brazos cruzados. Abraham. Dejó que el diablo. Le robara la adoración. Ay. Abraham. Dejó. Que el diablo. Le cerrara la boca. Por eso hay gente. Nuestros templos. Que están estancados. Que siguen el mismo círculo vicioso. Porque son ante unción. Se puede estar moviendo Dios. Y tú lo ves con los brazos cruzados. O la mano en el bolsillo. Pero yo quiero que aquella habrá. Que dicen. No me van a robar la ofrenda. Porque yo quiero fuego. No me. Ay. 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 Alguien me estará entendiendo. Alguien. 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 Ay. Toca a alguien. Dile a Abraham. No se quedó de brazos cruzados. Comenzó a ahuyentar. Ahuyentar. Ven acá Josué Meléndez. Ahuyéntala. 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 Las aves de rapiña. Tienen altares sin ofrenda. Por eso no hay fuego en los altares. Por eso no hay unción. Vamos a echarla fuera. Las aves de rapiña de indiferencia. Alaba de indiferencia. Fuera. 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 La seguía yo entrando. Hasta que. Hasta que dice la Biblia. Que cayó una densa oscuridad. Y cayó un grande temor sobre Abraham. Y él se quedó dormido. Pero cuando Abraham abrió los ojos. Dice que el horno. El altar. Humiaba. Humiaba. Hay altares que no hay ni humo. Ay. 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 Yo no sé si puedo alabar a Dios. Hay altares que no hay ni humo. No hay ni leña. Ni ceniza. Lo que hay. Es experiencia. Pero ya perdieron el contacto con el cielo. Ay. Y por eso tú lo ves. Que lo que te predicó el domingo. Te lo vuelve a predicar este domingo. Ay. Yo no sé si puedo alabar a Dios. Porque ya no hay fuego. Ya no hay presencia. Y el responsable del altar. No es el evangelista. Ni es el diácono. El responsable del altar. Es el sacerdote de la casa. Es el que tiene que meter leña. Alguien. Alguien me está entendiendo. O sea. El responsable del fuego de tu casa. No es el evangelista. Ni que el pastor vaya a tu casa. El responsable del fuego de tu casa. Eres tú. Y hay algo que el diablo detesta. En el fuego. 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 En tiempos bíblicos. Cuando venía la langosta. Se prendía fuego. Porque el fuego. Hace ahuyentar la langosta. Alguien me está entendiendo aquí. Hace. Alguien me está entendiendo. La langosta se está comiendo los frutos. Ay. No hay fruto en la casa. Lo que hay en guerra. Lo que hay en división. Toca a alguien. Dile. Yo no sé tú. Pero yo voy a ahuyentar. Las aves de rapiña. Yo no sé tú. Yo estoy cansado. Que la langosta. El revoltón. El saltón. Venga a robarse el fruto de la iglesia. Hay que prenderle fuego. Y hay que hacer ruido. Porque hay algo que detesta la langosta. Es el fuego. Y es el ruido. ¿Cuál es el ruido? Es tu alabanza. No te quedes callado. Ay. No. No te quedes callados. Óyeme. Y dice la Biblia. Dice la Biblia. Que lo no humeaba. Y luego había que. Una entorcha. Encendida. ¿Sabes qué? El sacerdote le toca dos cosas. Que en el altar haya fuego. Y defender lo que está en el altar. Porque hay altares. Docle Amarty. Que hay fuego. Pero viene gente con fuego extraño. Y daña lo que había en el altar. Ay. No, no, no. No, no me está entendiendo. Hay lugares. Hay lugares. Hay lugares. Que el fuego estaba prendido. Y llegó que. Un ministro. Ay. Con aparentemente fuego. Jalaba. Ay. Ay. Y lo que trajo fue fuego extraño. Fuego extraño. Fuego extraño. Fuego extraño. Están aquí. Están aquí. Están aquí. Están aquí. Están aquí. Están aquí. Por eso. En la liturgia. Ay. Cada. Cada persona que ministra. Es importante que esté consagrado. Ay. Porque uno. Uno que tenga fuego extraño. Puede yañar el ambiente. Alguien. Alguien podrá lavar a Dios. Ay. 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 Por eso hay cultos. Que hay un subibaja. Ay. Cantó fulano y se metió el fuego. Pero cuando agarró el micrófono. Lola. Lola la de cagua. El fuego se cayó en el suelo. Alguien. Alguien me estará entendiendo en esta hora. Yo creo. Que tienen que volver a aquellos tiempos. Tienen que venir a aquellos momentos. Que el que no estaba apto. Se quedaba mudo en el altar. Que la que veía novela. No podía dirigir un devocional. Eso yo lo vi cuando niño. Que el músico que estaba en pecado. El espíritu. Lo sacaba. Del instrumento. Tiene que volver. Tiene que volver. Y se acabará. La poca vergüenza. Óyeme. Y dice la Biblia. Que una antorcha. Se movía. Dios confirmando. Que era un pacto. Inrevocable. Por eso a esta altura. Todavía Dios sigue tratando. Con su pueblo. Israel. No solamente el fuego. Confirma. Un pacto. Sino el fuego. Hace. Ministros de fuego. Porque. El escritor de Hebreo. Dijo. Que Dios es el que hace. Sus ángeles. Espíritu. Y sus ministros. Como llama. De fuego. No dije. Administradores. Dije. Ministros de fuego. Ay. Ay. Toca a alguien. Dile. Hay muchos. Administradores. En el altar. Ay. 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 Yo no sé. Si puedes alabar a Dios. Pero Dios necesita. Ministros. De fuego. De fuego. De fuego. De fuego. Que aunque el pueblo. No quiera buscar a Dios. Cuando el ministro. Tiene fuego. En medio del pueblo. Hay fuego. Ay. Yo no sé. Si me está. No sé. Si puedes alabar a Dios. Aleluya. Y lo vemos donde. En el capítulo. Otra es del libro de éxodo. Usted conoce la historia. Pero yo quiero hablarle un poco de ella. Usted conoce que Moisés cometió un error. En Egipto. Donde mató un egipcio. Y dice la Biblia. Que lo escondió. Y al día siguiente. Fue descubierto. Este muchacho llamado Moisés. Salió errante. ¿Por dónde? Por el desierto. El desierto. Donde estuvo 40 años. Porque antes de Dios llevarte una experiencia con el fuego. Dios tiene que procesarte. Y trabajar con tú. Y con mi caráster. Alaba la gloria. Porque la Biblia habla de Moisés. Que Moisés era un hombre manso. Pero lo que lo hizo manso fue el desierto. Alaba la gloria del cordero. Y dice la Biblia. Dice la Biblia. Te lo voy a comprobar por la Biblia. Que Moisés era gruñón y peleón. Alaba la gloria del cordero. Porque dice que cuando está cerca de un pozo. Las hijas de un sacerdote de Madian. Fueron a sacar agua. Y los pastores. Los pastores. No las dejaron. Y él contendió. Y peleó con ellos. Alaba la gloria del cordero. Y dice la escritura. Que aquellas damas. Aquellas doncellas. Regresaron. Rápido. Papá le preguntó. Y sabe que le contestaron. Un egipcio. Nos ayudó. A sacar el agua. Y nos defendió de los pastores. No solamente el desierto. El desierto. Forma tu carácter. El desierto. Alaba. Alaba. Nos enseña. A vestir como ministros de fuego. Alguien. Alguien podrá. Yo no sé si vas a alabar a Dios. Aleluya. El ministro. El ministro. Provoca cambios en nuestro carácter. El desierto. Provoca cambios en nuestro carácter. Pero también provoca cambios externos. Porque cuando aquellas doncellas. Se fueron los que adoran. Cuando aquellas doncellas. Encontraron a Moisés. Moisés estaba vestido como un egipcio. Y hay algo que identificaba a los egipcios. Los egipcios. Se sacaban las cejas. Los egipcios tenían aretes en las orejas. Dos, tres probando. Ahí alaba. Los egipcios. Los egipcios. Se pintaban la cara. Alguien podrá alabar la gloria del cordero. Alguien me está entendiendo. Ay usted es un legalista. No, no. La Biblia dice. Que Moisés fue transformado en el desierto. Fue transformado en el desierto. Allí. En aquellos 40 años. Dios trabajó con su carácter. Y cambió con su manera de vestir. No me hables de fuego. Cuando andas por ahí semidesnuda. O semidesnudo. Ay. Dios no derrama fuego. En vacías sucias. Llenas de mundos. Se dañó esto. Un, dos, tres, cuatro. Nada más me están entendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pastor Filfi? Porque Dios derrama su poder en qué? En vacías de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Pero antes de Dios derramar algo en ti. Tienes que trabajar contigo. Y tienes que trabajar conmigo. Dios no va a derramar nada. En una vacía quebrada. En una vacía rota. En una vacía llena de mundos. En una... ¡Ah! Yo no sé si puedes alabar a Dios. ¡En esta hora! ¡Ahora! ¡Ahora! Yo tengo unción. Pero andas en un skinny jean. Yo tengo unción. Pero andas con una falda que se te ve hasta el alma. Yo creo que yo estoy hablando con gente de sana doctrina aquí. ¡Ay! ¿Habrá alguien que me esté... Yo, yo, no, no, no. No, no, yo no estoy predicando en el otro templo de allá. No estoy predicando en el templo evangélico alaba de Carolina. Alguien me estará entendiendo. Alguien podrá levantar la mano arriba y adorar la gloria de Jehová. Óyeme bien. Había habido un cambio de carácter. Y un cambio de vestimenta. Y dice la Biblia que un día estaba apacentando las ovejas de su suegro Getro. Ya Moisés tenía familia. En el desierto Dios le había dado familia. En el proceso Dios le había dado compañera. Y dice la Biblia que de repente vio una salsa que al día y no se consumía. La salsa es una enredadera que se seca. Y con el calor del sol se prende. Pero cuando se consume se apaga. La salsa ardiendo era algo común. En la vida de Moisés lo había visto montones de veces en aquellos 40 años. Pero en esta ocasión le llamó la atención. ¿Por qué? Porque esta salsa ardía y no se consumía. Alaba la gloria del Cordero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios quería darle una lección a Moisés y a usted y a mí. Que el fuego de Dios no es una emoción. Es una experiencia que marca. Yo no sé si puedes alabar a Dios. Es una experiencia que trasciende. Que cambia nuestra vida. Alaba la gloria. El que nació en el fuego no puede vivir sin el fuego de Dios. El que nació en esta experiencia. No, 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 no. Por más cambios que hayan en nuestras generaciones. Sigue creyendo en el fuego de Dios. Y Moisés dijo. Yo tengo que ver esta visión de cerca. Para que haya fuego tiene que haber acercamiento a Dios. La Biblia dice acercado a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero cuando Él se acercó. Dice la Biblia que Dios le habló desde la zarza. Y le dijo. Moisés. Moisés. Quita el calzado de tus pies. Porque el lugar que estás pisando. Es santo. Es santo. Es santo. Es santo. Muchos teólogos dicen tanta interpretación. Pero para mí me parece que Moisés todavía tenía el calzado de Egipto. Tenía la sandalia de Egipto. Y ante el fuego todo lo que está oculto saldrá a la luz. Y allí Dios comenzó a hablar con Moisés. Y le dijo. Yo he visto la aflicción de mi pueblo. Y yo he descendido para librarlo. Y Él le dijo. Tú irás y libertarás a Israel. Y le dirás al faraón. Que déjela a mi pueblo para que me adore en el desierto. Moisés comenzó a traer sus limitaciones. A traer sus excusas. Yo no. Yo no sé hablar. Yo soy cartamudo. Alaba a quien soy yo. No me creerás. Y Dios le dijo. ¿Quién le hizo la boca al mudo? Alaba a la gloria del cordero. Y le dijo. No me van a creer. Y Él le dijo. Moisés. ¿Qué tú tienes en la mano? ¿Qué tú tienes? En la mano. Él le dijo. Tengo. Tengo una vara. Una vara. Una vara. Una vara. Una vara. Y Oba le dijo. Tira la vara en el suelo. Tira la vara en el suelo. Cuando Dios trata contigo. Los recursos tuyos. Dios los va a convertir en el recurso de Dios. Aquella vara. No volvería a ser llamada la vara de Moisés. Y va a ser la vara de Dios. Alguien podrá alabar la gloria del cordero. O sea. Dios no tiene que darte más de lo que tú tienes. Dios va a utilizar los recursos que tú tienes. ¿Para qué? Para marcar a las naciones. Para libertar los cautivos. Para levantar al que está caído. Oiga. Le dijo. Tírala en el suelo. Cuando la tiró. Se convirtió en una serpiente. En una culebra. Y Oba le dijo. Tómala. ¿Por dónde? Por la cola. Y los que saben de serpiente. Eso es una locura. Porque la serpiente se toma por la cabeza. Alaba la gloria del cordero. O sea. Dios quiere enseñarnos. Que cuando usted y yo tenemos un impacto con el fuego. Dios nos va a mandar a hacer hazañas. Que para el hombre natural es locura. No. Usted no me entendió. Alaba la gloria del cordero. ¿Sabe qué le dijo Jehová? Agárrala por la cola. Que yo la voy a agarrar por la cabeza. Alguien puede alabar a Dios. Encárgate. Encárgate de lo sencillo. Que yo me voy a encargar de lo sobrenatural. Encárgate de lo natural. Que yo me voy a encargar de lo sobrenatural. ¿Sabe qué le dijo? Ahora mete tu mano en el seno. ¿Dónde es el seno? En el corazón. Cuando Moisés sacó la mano. La mano le salió leprosa. Alguien puede adorar a Dios. Le salió leprosa. Moisés sabía que esa lepra no era física. Era una lepra espiritual. Moisés sabía que con esa lepra. Nadie. Nadie. Le iba a creer. Nadie iba a creer en su ministerio. Así hay gente. Que tienen corbata. Que tienen caballa. Que tienen falda larga. Pelo largo. Pero hay lepra en el corazón. Por eso. Sus hijos no vienen a la iglesia. Por eso su marido no quiere buscar de Dios. Dios te dice. Acércate en el fuego. Que yo voy a sanar esa lepra. Esa falta de perdón. Es. Ay, ay, ay. Alaba la gloria. Alaba la gloria del Señor. Esa lepra estaba en el corazón. Y el corazón es el asiento de nuestras emociones. Es donde está lo íntimo y lo oculto del hombre. Por eso la Biblia dice. Que de la abundancia del corazón. Que habla la boca. Que el corazón es que. Más engañoso que que. Que todas las cosas. Que quien lo conocerá. Si no Dios. Dios quiere que. Que tu corazón esté limpio. Por eso el salmista dijo en el salmo 24. Quien subirá al monte de Jehová. Y quien estará en el lugar santo. El limpio de manos. Y que. Y el puro de corazón. Yo quiero que toque a alguien. Dile Dios míralo de afuera. Pero él míralo de adentro también. Y aquí hay un problema. Y no me mire extraño. Yo soy pentecostal. Pero aquí hay una guerra. Hay unos que dicen. Que Dios lo que mira es lo de adentro. Y otros. Dicen que Dios lo que mira es lo de afuera. Amados. Alaba. Y ambos están incompletos. Porque Dios mira el vaso por dentro. Pero lo mira por fuera también. Alguien me estará entendiendo. Y él dijo. Y quien subirá al monte de Jehová. El limpio de manos. El puro de corazón. El que no ha elevado su alma. Que a cosas vanas. Ni ha jurado que. Con engaño. Que dice la escritura. Que el corazón alegre. El mocea que. El rostro. El rostro. El rostro. El rostro. El rostro. Y hay gente. Que por más atuendo. Y vestimenta de santidad. Que yo creo en eso. Su rostro dice. Que su corazón. Está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque su rostro refleja amargura. Su rostro refleja. Alaba rencor. Me quedé solo aquí. Alaba la gloria del cordero. No solamente. No solamente. No solamente. Tu. No solamente. Tu boca. Y tu rostro. Sino tus ojos. Delatan lo que hay dentro de ti. ¿Por qué? Porque los ojos. Son las lámparas. Del cuerpo. Alaba. Alaba. Y si los ojos. Están en tiniebla. Los. El cuerpo. Está en tiniebla. También. Y hay gente. Y lo voy a decir. Como yo lo sé decir. Hay gente. Que habla de sana doctrina. Pero sus ojos. Dicen que eres esclavo. Todavía. ¿Quién es? Ojos. 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 Ojos lujuriosos. Ojos fornicarios. Ojos al últeros. Alguien. Alguien podrá alabar a Dios. Y el que. Y el que oculta algo. No te puede mirar a los ojos. Aleluya. Alguien podrá alabar a Dios. Cuando hay algo oculto en el corazón. Te desvía. Te desvía. Te desvía la mirada. Porque los ojos. Lo delatan. Los ojos. Dicen que hay demonios ocultos. Hay gente. Que tiene ojos de homosexual. Hay. Tienen ojos de lesbianas. Aleluya. Pero cuando se mete el fuego. Hay lo que está oculto. Tiene que salir la luz. La cadena se tiene que romper. Por eso necesitamos. Que el fuego. Sea mi mano. Óyame. Y Moisés. Metió la mano nuevamente. Y su mano salió sana. Le dijo. Si no creen con estas dos señales. Coge agua y derrámala en el suelo. Y cuando la derramó. Se convirtió en sangre. Moisés fue hecho ministro de fuego. Y pudo libertar. A Israel de las manos de. De Egipto. Que hace el fuego. El fuego revela lo que está oculto. Por eso Sataná ha querido. Traer fuego extraño. Porque donde hay fuego extraño. Él se disfraza como ministro de justicia. Donde hay fuego extraño. Él dirige. Él predica. Él canta. Él es parte de la junta. Es parte de los diáconos. Alaba la gloria. Pero donde hay fuego. Lo que está oculto. Sale a la luz. 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 ¿Qué pasó con Ezequiel? ¿Qué pasó con Ezequiel? Un personaje. Mitad fuego. Mitad resplandor. ¿Sabe qué hizo con Ezequiel? Lo agarró por las quejadas. Y le dijo. Mira. 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 Mira las abominaciones. Mira las abominaciones. Mira. Mira lo que hacen. Mis sacerdotes en ocultos. Alaba la gloria. Yo quiero decirte algo como profeta de Dios. El problema de Puerto Rico no es el pueblo. Son los que ministran en el altar. Son los que ministran en el altar. Son los que predican. Son los que cantan. Son los pastores que se han levantado. Yo no sé si puedo alabar a Dios. Hay pastores que se han levantado. Que no tienen llamado de Dios. Que levantaron obras. Porque no querían sujetarse en la iglesia. Alguien. Alguien puede alabar a Dios. Y por eso hay una iglesia para cada gusto. Pero yo te vengo a decir algo. Dios viene a tomar carta en el asunto. Alaba. Y le decía. Mira. 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 Mira las abominaciones. Mira lo que hacen ocultos. Porque el ojo de Jehová talaya toda la tierra. Hay gente que viene aquí y se disfraza como pentecostal. Alaba. Pero va a Toalta. Y allí danza con lo que hay en Toalta también. Alaba. Alaba. Alaba la gloria. Tienen que levantarse a esos ancianos. Y quitar micrófonos. Volver a quitar los micrófonos. El que es de sana doctrina. Es sana doctrina aquí. Y allá también. Alguien puede alabar a Dios. Se disfrazan. Se disfrazan. Se disfrazan. Pero el fuego los va a descubrir. El fuego los va a dilatar. Lo va a sacar a la luz. Aquí son pentecostales. Pero allá. Allá danzan. Allá brincan con la danza hebrea. ¿Sabe? Y dicen que Dios está allí. Claro. Porque le van a dar dos mil de ofrendas. Claro. Porque le van a dar tres mil de ofrendas. Yo te vengo a decir. La palabra no se vende. Por vellones y pesetas. Hay que comprar la verdad. Y no vender. Levante su mano arriba. Súbala. 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 Alaba la gloria, Señor. Sí, sí, sí. Aquí se disfrazan. Pero cuando tú te montas un avión. Y tú llegas a otros estados. Te dicen. Aquí vino fulano. Fulano. Pero fulano. Fulano dice que no cobra. Pero fulano aquí me dijo. Que por dos mil quinientos. Menos de dos mil quinientos. No cantaba ni predicaba. Alaba. Alaba la gloria. ¿Por qué? ¿Por qué no? Por esto yo me voy a buscar problemas. Y seguiré buscándome problemas. Porque yo voy a comprar la verdad. Y no la voy a vender. Alguien puede alabar a Dios. Aquí dicen. Yo no cobro. Yo no cobro. Esto es por gracia. Mentiroso. Cuando vas. Cuando vas a Cleveland. Si no hay hotel. Si no hay. Si no hay carro alquilado. Si no hay dos mil quinientos. No vas. No vas. Ay. No te acuerdas donde tú estabas. Grábalo. Grábalo. No te acuerdas quién tú eras. Alaba. Y lo que eres ahora. Lo que somos por gracia. Lo que somos por gracia. No podemos olvidarnos. De donde Dios nos sacó. Súbala. El fuego revela. Saca lo oculto que hay en la luz. Los planes del diablo se deshacen. ¿Sabe qué hace el fuego? Y voy a terminar. Hace ministros resistentes. Resistentes. Hace que el hombre de Dios no retroceda ante la persecución. ¿Sabe por qué? Porque predicar esta palabra como está escrito. ¿Sabe qué causa? Que muchas veces andemos solos. Que no haya aplausos. Que no haya muchos likes en tus videos de YouTube. Ay, ay, ay. Pero yo lo digo con firmeza y con carácter. Yo no vine a agradar a los hombres. Si yo viniera a agradar a los hombres no fuera siervo de Jesucristo. Yo vine a agradar a Dios. Yo te vine a traer una palabra. Si no te gustan esos problemas tuyos con Dios. Pero yo vine como profeta de Dios. A decirte es necesario que se vuelva a avivar el fuego verdadero. 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 Hace creyentes que pasan los años y siguen de pie. Y siguen con la misma palabra. Siguen en la misma posición. ¿Sabes qué? Grábalo, grábalo. ¿Sabes cuántos comenzaron conmigo? Montones, montones. ¿Dónde están? No están. Porque han cambiado. Han cambiado. Han cambiado su ministerio por bellones y pesetas. Sus ministerios se lo han entregado a promotores seculares. Ay Dios mío. Alaba la gloria del cordero en esta hora. Para hacer dinero. Óyeme bien, óyeme bien. Eso le pasó a Eremías. Eremías tuvo un llamado espectacular. Pero Dios le dijo, Dios le dijo. Pelearán contra ti. Pero no te vencerán. La palabra que yo te he dado. Va a traer guerra. Va a traer persecución. Alaba. Y dice la Biblia. Óyeme que Eremías se levantó como profeta de Dios en un tiempo difícil. Donde el pueblo había hecho dos males. Había desechado a Dios fuente de agua viva. Y había acabado cisternas rotas que no retenían agua. Un pueblo que no quería la sana doctrina. Un pueblo que no quería la senda antigua. Porque el profeta le dijo. Parado en los caminos. Alaba y buscar en los caminos. Alaba y buscar el buen camino. Y buscar la senda antigua. Y encontrará y hallará. Alaba descanso para vuestras almas. No quisieron. No quisieron. No quisieron. No quisieron. Porque el pueblo se ha acostumbrado a las danzas. A los brincos. A la motivación. A los embelecos modernos. Alguien puede alabar a Dios. Tú fuiste hecho para reinar. Tú fuiste hecho para ser rico. No. Yo fui hecho para ser voz de Dios en la tierra. Alguien puede alabar a Dios. Yo no soy rey. Yo soy un siervo de Jesucristo. Yo soy. Alábalo por favor. Levante su mano arriba. Y la palabra que Dios puso en Jeremías. Trajo persecución. Trajo guerra. Trajo escarnio. Lo metieron en la cisterna. Lo amarraron en el patio de la cárcel. Y para colmo. Vino un sacerdote llamado Pasur. Y cogió a Jeremías. Y lo azotó con vara. Lo azotó con vara. Porque mientras habían profetas. Mientras habían profetas. Que hablaban de paz. Jeremías hablaba lo contrario. Alguien podrá alabar a Dios en esta hora. Ay, ay, ay. Yo no sé si puedes alabar a Dios. Y yo quiero que me escuche. Bajito el piano. Bajito el piano. Y yo quiero que me escuches. Tan lejano como hace dos días. Dios habló conmigo. Y Dios me habló a través de un sueño. Y yo te lo voy a dejar. Y usted lo juzgará. En el sueño. Dios me habla. Y me dice. En medio de este caos. Yo voy a bendecir a mi pueblo. Me dijo. Viene un momento de bonanza. Porque aún el hombre y el gobierno. Tendrá a entender que yo soy. Yo soy el Dios de la provisión de mi pueblo. Y para mí en el sueño. Esta era una locura. Porque los que saben de economía. Dicen que el 2016. Va a ser más duro que el 2015. Pero en el sueño. Dios me decía. Yo vengo a visitar los que se han guardado para mí. Y yo le voy a dar provisión. Pero Dios me dice. Dile a mi pueblo. Que sea buen mayordomo. Y en el sueño. Yo me veía. Yo me veía guardando alimento. En uno de los cuartos de mi casa. Y Dios me decía. Guarda. 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 Porque después del momento de bonanza. Viene un momento de crisis sobre esta isla. Alaba la gloria del cordero. Pero me dijo. En el 2016. Yo voy a bendecir a mucha gente financieramente. Y le digo que guarden. Que guarden. Y sean mayordomos. Para cuando venga el día. Grande de las vacas flacas. Alaba. Tendrán provisión para sostenerse. Alguien me está entendiendo en esta hora. La gente cree. Que lo que está pasando. Y lo que pasó en Puerto Rico en el 2015. Pero en las vacas flacas no. Aquí todavía hay dinero. Pero Dios dice. Voy a bendecir los míos. Dile que está a tu lado. Prepara tu granero para llenarlo. Prepáralos. 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 Para cuando venga el día de verdad de escasez. Tú tengas provisión en tu casa. Tú tengas provisión en tu casa. Tú tengas provisión en tu casa. Alabe. Alabe. La gloria del Señor en esta hora. Porque algo que hace Dios. Que antes que suceda algo. Dios se lo revela. A sus siervos. Los profetas. Y el avisado. Del mal. Y se prepara. Dele un aplauso. A Cristo. Termino. Ese fuego. Fue del que habló Joel. Sigue ahí. Ese fuego que se manifestó en Jeremía. Cuando Pasur lo azotó. Que dijo. No voy a hablar más en tu nombre. Y él dijo. Me seduciste. Y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo. Y me venciste. Porque dentro de mí había un fuego metido. Que traté de soportarlo. Pero no pude. Aquel fuego hizo a Jeremía resistente. Y luego dijo. Jehová está conmigo. Como poderoso gigante. Y los que me persiguen. Ellos tropezarán. Y tendrán perpetua confusión. Que no les será olvidada. Este fuego que experimentó Moisés. Y experimentaron estos hombres de Dios. Fue del que habló Joel. Fue del que habló Cristo. Fue el que experimentó la iglesia. En el pocento alto. Allí nació la iglesia. Con aquellos 120. Y dice la escritura. Voy a terminar. Que cuando Pedro salió de aquel lugar. La gente decía. Tienen mosto. Tienen borrachera. Pero Pedro dijo. Esto no es borrachera. Esto fue lo que profetizó Joel. Que el espíritu sería derramado. Sobre toda carne en este tiempo. Que los hijos y las hijas profetizarían. Que los ancianos tendrían sueños. Los jóvenes visiones. Esto fue. Y dice que en aquel lugar. Y aquel día. Se convirtieron 3000 personas. La iglesia que nació ayer. Era una iglesia de poder. Que nada la detenía. Que nada la hacía retroceder. Que cada día. Eran añadidos a la iglesia. Los que eran de hacer salvos. En ese mismo momento. Pedro y Juan. En el capítulo 3. Van al templo de Hermosa. Allí se encontraron un cojo. Y el cojo se incorporó. Para pedir dinero. Ellos le dijeron. No tenemos oro ni plata. Pero de los que tenemos. Te damos. Levántate y anda en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquel fuego. Hizo que el que estaba inválido. Se pusiera de pie. Y sus pies se afirmaran. Y entraran al templo. Pero aquel milagro. Aquel milagro. Trajo persecución. Se llevaron a Juan y a Pedro ante el concilio. Allí los amenazaron. Y le preguntaron. En el nombre de quien hicieron ese milagro. Y Pedro y Juan le dijeron. En el nombre de Jesús. Del que ustedes crucificaron. Los amenazaron. Para que no predicaran en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero cuando ellos salieron. Dice la Biblia. Que se reunieron con sus hermanos. Y comenzaron a orar de esta manera. De esta manera. De esta manera. Y le decía. Señor. Concédenos. Predicar tu palabra con de nuevo. 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 Y mientras la palabra es predicada. Con de nuevo. Usted haga milagro y prodigio. Y dice que el lugar donde estaba. Tembló. Tembló. Y fueron llenos nuevamente. Del Espíritu Santo. Tal fue la unción. Dígame que está a su lado. Tal fue la unción. Que la gente ponía a los enfermos. En el camino. Para que tan solo. La sombra de Pedro. Los tocase. Y fuesen sanos. Alaba la gloria. No era la sombra. Ni era Pedro. Era el Espíritu. El Espíritu de Dios. Que estaba sobre él. La iglesia. La iglesia comenzó a crecer. La iglesia comenzó a ensancharse. Dígale que está a su lado. El fuego provoca crecimiento. El fuego provoca. Que las estacas de la iglesia se muevan. Y en medio del crecimiento. Apareció quién. Apareció Saulo de Tarso. A perseguir la iglesia. Alguien puede alabar a Dios. Si hay alguien que sabe de fuego. Es Saulo de Tarso. Porque él persiguió una iglesia. Que tenía fuego. Los metía presos. Y seguían predicando. Alguien puede alabar a Dios. Alguien puede alabar a Dios. En esta hora. Saulo. 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 Saulo compiró. Para la muerte. De. De Esteban. Las ropas las pusieron a sus pies. Pero Saulo de Tarso. Un día. Iba a buscar cartas. Ay. Iba a buscar cartas. Para meter presos a los cristianos. Y una luz. Y una luz. Lo tiró al suelo. Lo tiró al suelo. Y aquella luz. Una voz le dijo. Saulo. Saulo. ¿Por qué me persigues? Dura cosa. Estar cosas contra la guijona. Ay Pablo. Saulo dijo. ¿Qué tú quieres que yo haga Señor? Y aquel perseguidor. Aquel sicario de cristianos. Se convirtió. En un baluarte del evangelio. Aleluya. Y Jehová. Y Cristo dijo. Le voy a demostrar. Cuanto tiene que sufrir. Por el evangelio. Alaba la gloria. El evangelio. No son BM ni Mercedes. Ay. El evangelio. No son casas lujosas. Es una cruz. Es una cruz. Día. A día. Óyeme. De aquella experiencia. Nació quién. El gran apóstol Pablo. Un abortivo. Un apóstol para los gentiles. Un hombre que estaba muy preparado. Pero en el libro de Filipense dice. Yo dejé todo esto por. Por pérdida. Por ganar a Cristo. Y en el ministerio de este hombre. Nacieron unos hijos. Entre los hijos de él. Había un muchacho llamado Timoteo. Era un joven. Tímido. Un joven quizá con debilidades. Y cuando Pablo. Y aquí es que quiero llegar. Y con esto terminaré. Pablo escribe. La primera y la segunda carta. Se asume que. Que está. Preso en Roma. Vemos lo que él le escribe. En la segunda carta. Timoteo capítulo 4. Verso 6. Le dice. Yo estoy a punto de. De ser que. Sacrificado. Ya yo he peleado. La buena batalla. Ya yo he acabado. La carrera. Ya yo he guardado. La fe. Y me espera la corona. La corona de justicia. O sea que Pablo. Estaba a punto. De culminar su ministerio. Y comenzó a aconsejarlo. A este. A este. A este. Ministro nuevo. Y a esta generación nueva. Y yo quiero hablarle esto. A los que llevan un poco. De tiempo al Señor. En el Señor. Pero tranquilo. También quiero hablarle. A la nueva generación. Yo veo. Yo veo y respeto. A los de la nueva generación. Alaba. Pero hay muchos que están. Desenfocados. Alaba la gloria. Hay muchos que creen. Que esto. Esto es like. Los like que nos dan en Facebook. Alaba la gloria. Muchos creen que esto es. La popularidad. Que podemos tener. Por las redes. No. Eso es una bendición. Que Dios nos ha permitido tener. Pero hay gente. Que no. No se está levantando. Como los grandes pioneros. De este evangelio. Aquí en Puerto Rico. Los grandes pioneros. De este evangelio. Utilizaban. Utilizaban. Lo que Cristo le dijo. Allá en Mateo 6. Verso 6. Mas tú cuando ores. Entra a tu aposento. Tranca la puerta. Habla con tu padre. Y tu padre. Que te oye. Y te ve en secreto. Te va que. Te va que. A recompensar en público. Pero perdóneme. Por favor. Ya esa. Esa estrategia espiritual. No se usa. Ahora todo. Son pancartas. Son. Eso es bueno. Todo. Es una promoción. Oh. Yo no sé. Si usted puede alabar a Dios. Usted perdóneme la locura. Hoy parecen no ministros. Parecen artistas. Ay. 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 Alaba. Pero. Ay. Anunciando cosas. Que no saben si van a pasar o no. Alaba. Alguien puede alabar a Dios en esta hora. Alaba. Tienen que entender la nueva generación. Que el poder no es de los hombres. Ay. Que Dios se manifiesta cuando Él quiere. Que Dios habla cuando Él quiere. Que Él echa demonios fuera cuando Él quiere. Que Él hace milagros cuando Él quiere. Alaba la gloria del cordero. Yo vengo a hablarte claro. Aquí no hay ministerios de liberación. La Biblia habla de cinco ministerios. Al que Dios lo usa en liberación. Esos son manifestaciones del Espíritu. Alaba. Yo no sé si puede. Son operaciones del Espíritu. Pero el pueblo está pereciendo. Porque le falta conocimiento. Es el de la liberación. No. Lo que está provocando son emociones. Lo que está provocando son cosas que no son reales. Todo es una propaganda. Todo es una pancarta. Todo es un espectáculo. Me quedé solo aquí hoy. Se le ha olvidado que Dios quiere manifestarse en el secreto. Para luego manifestarse en público. Porque voy a ser muy claro. Hay gente que ha alcanzado cosas por los medios. No es porque Dios lo ha llevado ahí. Ay que serio esto. Alaba la gloria. Y no saben que no van a llegar más allá. De lo que Dios le permita llegar. Y sabe que. Que. Pablo comenzó a aconsejarlo. Y le trajo unos consejos. Que con esto te voy a dejar. Le digo número uno. Procura con diligencia. Presentarte a Dios aprobado. Como obrero. Como obrero. Obrero. Que no tiene que. De que avergonzarse. O sea. Que no tiene nada. Nada oculto. O sea. Si usted va a hablar de mí. Va a tener que hablar mintiendo. Alaba la gloria. Y cuando usted habla mintiendo. Yo no me tengo que defender. Porque yo tengo uno que me va a defender. Alaba. Aleluya. Alguien me está entendiendo. Alguien. Alguien puede alabar la gloria del cordero. Y le dijo. Le dijo. Le dijo. Le dijo. Procura con diligencia. Presentarte a Dios aprobado. Como obrero. Que no tiene de que. De que avergonzarse. Que usa bien la palabra. De que. De verdad. Alaba. Yo creo que el evangelista. Tiene que hacerse primero. Un buen predicador. Alaba la gloria del cordero. Porque entonces. No estará. Trayendo cuentos. Se metió Dios. Y no se pudo predicar. Eso es antibíblico. Porque cuando Dios se mueve. Porque quiere hablar. Algo. Cuando Dios hable. Porque quiere moverse. Alguien podrá alabar. Alguien podrá alabar a Dios. Y si yo aconsejarlo. Le digo. Vienen tiempos peligrosos. Vendrán hombres. Con carácteres. Amadores de civismo. Estoy parafraseando. Ábaros. Vanagloriosos. Soberbios. Ingratos. Desobedientes a los padres. Que tendrán apariencias de piedad. Pero negarán la eficacia de ella. A estos. Evítalos. No ande con ellos. Siguió diciéndole. Ay. Ay. Que aquel que Dios llama. Como soldado. No se enreda. En los negocios. De la vida. A fin de agradar a aquel. Que lo llamó. Como soldado. Y podemos seguir hablando. De los consejos. Que le dio. Y le dijo. Le dijo. Le dijo. En la segunda carta. En el capítulo. En el capítulo 1. Verso 3 al 7. Comenzó a logearlo. Le dijo. Yo me acuerdo de tus lágrimas. Para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria. Me acuerdo de tu fe no fingida. La cual habitó primero. En tu abuela Loida. Y en tu madre Unisa. Y seguro que en ti también. Pero le dijo. Yo te aconsejo. Yo te aconsejo. Yo te aconsejo. Que avives el fuego. Que está en ti. Que fue dado. Por la imposición. De que. De mis manos. De mis manos. Y en la primera carta. Le dijo. No descuide el don de Dios. Que está en ti. Alaba. 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 Cuídate de ti mismo. Y de la doctrina. Porque haciendo esto. Te salvarás tú mismo. Y el que te oñere. Pero hizo énfasis. En que. En avivar el fuego. Porque. 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 Y con esto termino. Porque. Porque. Habían dos sucesos. Que estaban a punto de acontecer. Y uno de ellos. Ya estaba aconteciendo. Porque. Porque se estaban metiendo maestros. Maestros. Con diferentes doctrinas. Dentro de la iglesia. Entonces Pablo. Pablo entendía. Que por la inmadurez de Timoteo. Podía ser arrastrado. Con nuevas. Con nuevas. Revelaciones. Con nuevas. Alaba. Alaba palabras. Alaba. Y él sabía. Que se acercaba. Una grande persecución. Y decía. Decía. Si. 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 Timoteo. No avive el fuego. Puede ser arrastrado. Por las falsas doctrinas. Pero puede ser arrastrado. También. Por el temor. Alguien puede alabar. La gloria del cortero. En esta hora. Aleluya. Y Dios viene a aconsejarte. Usted podrá llevar. Treinta. Cuarenta años. En el Señor. Y podrá tener el conocimiento vasto. En la palabra. Pero usted tiene que avivar el fuego. Porque yo estoy maravillado. Porque gente que lleva treinta años en el evangelio. Están diciendo. Que perdieron el tiempo. Y que tienen una nueva revelación. Aquí no hay nuevas revelaciones. Aquí no se ha cambiado el mapa. Aquí no se ha cambiado. La brújula. La palabra sigue. Si póngase de pie. La palabra sigue siendo la misma. Porque el cielo y la tierra pasarán. Pero mi palabra no pasarán. Yo escuché a una mujer de treinta años. Decir. Yo perdí el tiempo. Lo perdió ella. Yo sigo en el fuego. Yo sigo en lo que he aprendido. Porque haciendo esto. Se salvarán los que me oyen. Y me salvaré yo también. Suba sus manos arriba. Y adore la gloria del Señor. Si no avivamos el fuego. Se seguirán vaciando las iglesias pentecostales. Si no avivamos el fuego. Seguirá la gente. Mudándose de nuestros templos. A templos. Que no tienen la doctrina. Que tú y yo predicamos. Es urgente. Ministro que estás aquí. Que avives el fuego que está en tu altar. Que avives el fuego que está en ti. Yo quiero que usted tranque sus ojos por favor. Cierre sus ojos por favor. Dios nos trae un emplazamiento. Es que avivamos el fuego. La filosofía no lo va a avivar. Tenemos nuestros templos llenos de ministros. Lleno de filosofía. Y la filosofía no cambia. Lo que cambia es la verdad. A palabra tal como está. Y Dios nos emplaza en esta noche. Nos vamos a ser indiferentes. En la condición de nuestro país. Vamos a dejar que nuestro país se vaya a barranco abajo. O vamos a actuar. Y vamos a vivir el fuego. Que vuelva a Pentecostés a Puerto Rico. Que vuelva el avivamiento. Que vuelva el fuego a nuestras reuniones. Que vuelva el fuego a nuestros cultos. Yo voy a abrir el altar. Yo estoy aquí. Gente que diga. Yo voy a traer un pedazo de leña. Yo voy a provocar que el fuego se avive también. Yo voy a hacer lo que me corresponde a mí. Habrá uno que llega. Uno que llega conmigo. Uno. Uno solo. Uno solo. Uno solo que entienda. Que Dios lo emplaza hoy. Que Dios lo emplaza hoy. Que Dios lo emplaza hoy. Cáncense ya de esos cultos apagados. Esos cultos monótonos. Cuando yo me reconcilié. Los cultos tenían hora de entrada. Pero no tenían hora de salida. Lo mismo Dios se movía en un culto de domingo. Como que se movía en la escuela dominical también. En algún tiempo había profetas verdaderos. Gente que no hablaba de lo que sabía. Sino de lo que Dios les revelaba en el oculto. En lo oculto. Llega acá. Llega acá aquel que dice. Me cansé de ver lo mismo. Yo quiero que el fuego sea avivado. El fuego representa la presencia de Dios. La presencia, la presencia. Vaya pasando. La única manera que usted se puede quedar sentado allá. Que usted esté quemándose en el fuego. Pero allá hay gente que ni ha lavado en el culto. Y sigue allá sentado. Alaba la gloria del cordero. Vaya pasando. Vaya llegando al altar. Llega al altar. Llega al altar. Todavía hay espacio. Yo quiero que usted que llegó al altar. Mantenga sus ojos cerrados. Y yo quiero que usted escuche este cántico. Que va a cantar el ministro Josué Belén. Lo que le dio victoria a Jeremías fue el fuego de Dios. Lo que le dio victoria a aquella iglesia primitiva. Fue el fuego que estaba sobre ella. Y hoy usted y yo estamos disfrutando lo que ellos sembraron. Muchos de ellos perecieron en hogueras. Muchos de ellos perecieron en circos peleando con gladiadores. Para que usted y yo disfrutáramos del evangelio que ellos sembraron. Vamos a dejar las cosas como están. Nuestro país se está hundiendo de la violencia. Masacre tras masacre. Y yo quiero ser muy claro. Esto no lo va a cambiar manifestaciones. Esto no lo va a cambiar conciertos en el Choliceo. Con luces apagadas, no. Esto no lo va a cambiar caravana y luego llegar al Capitolio. Eso no lo va a cambiar. Porque después de la caravana hubo esa masacre en Ponce, Alaba. Lo que puede cambiar en nuestro país es que volvamos al altar. Y volvamos a la humillación verdadera. Que volvamos a reparar nuestros altares. Que volvamos a derramar lágrimas en nuestros altares. Que volvamos a subir al monte y buscar madera. Alguien podrá alabar a Dios. Entonces, veremos la gloria postrera que será mayor que la primera. Vamos, vaya acercándose ahí. Aquel que no tiene a Cristo. Aquel que llegó descarriado. Este fuego, este fuego para aquel que acepta a Jesús como Salvador. Esta presencia, esta presencia. Esta presencia para aquel que haya reconocido a Jesús como Salvador. Si hay alguien aquí descarriado, hoy es tu noche. Hoy es tu noche de comenzar el 2016 en el Señor. Yo quiero que tú escuches ese cántico. Ya vimos, oramos. Sí, señor. Muchas veces, yo quisiera rendirme. Llegó el desánimo. Llegó el deseo de renunciar. Llegó el deseo de huir. Pero el fuego no te lo dejó hacer. Te sostuvo con las manos arriba. Te mantuvo de pie. Pero en mi alma, había un fuego que al día. Sí, señor. Fueron tantas veces. Manos arriba. Que quise rendirme o dejarlo todo atrás. Y yo salir corriendo. O soltarles para. Y darlo a batallar. Pero en mi alma. Ese fuego, ese fuego decía. Si no hubieras ido por el fuego. Donde yo estaría. Si no hubiera sido por ese fuego. Que en mi alma había. Si no hubiera sido por el fuego. Manos arriba. Que el fuego está cayendo. Si no hubiera sido por ese fuego. La unción está cayendo. Si no hubiera sido por ese fuego. La potencia de Dios está cayendo. Si no hubiera sido por ese fuego. Yo necesito de ese fuego. Díceselo. Yo necesito de ese fuego. Díceselo. Se rompen las caderas. Yo necesito de ese fuego. Se levanta la cárcel. Yo necesito de ese fuego. Yo necesito de ese fuego. Ahí, ahí está el fuego, hermanito. Ahí, ahí. Suéltate. 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 Ahí está, Dios. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Ahí está el fuego. Yo, 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 yo. Yo necesito de ese fuego. Se rompen las caderas. Yo necesito de ese fuego. Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Se caen las cadenas Se van los espíritus, no pierdan Dios quiere ahorrar algo nuevo Se mueve, se mueve, se mueve Suéltate, cállate Dios Allí está el fuego, allá está el fuego Allí está el fuego, allá está el fuego Allí está el fuego, está para seguir aquí Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Suéltate, cállate Suéltate, cállate Avivamiento, cállate Avivamiento, cállate Avivamiento, cállate Si no hubieras ido por el fuego ¿Dónde yo estaría? ¿Dónde yo estaría? Se mueve, se mueve 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 Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve el fuego Se mueve el fuego Se mueve el fuego Yo necesito de ese fuego Mi mano está sobre ti Mi gloria está sobre ti Ahí prepárate para lo que yo voy a hacer contigo Ahí es mi mano, es mi mano Es mi mano la que te sostiene Es mi mano la que te sostiene Es mi mano la que te sostiene Es mi mano, es mi mano Ahí está Dios, ahí está Dios Yo necesito Oh de ese fuego Oh yo necesito Oh yo necesito Oh yo necesito De ese fuego De ese fuego De ese fuego Yo necesito De ese fuego Oh yo necesito Oh tú necesitas Oh tú necesitas Tú necesitas Vuelve a hablar conmigo Aunque sea día a día Vuelve a hablar conmigo Acéptate a Cristo Sí, alguien más, alguien más que Ella aceptó a Cristo ya Ahora, vamos a orar por ella Alguien más que quiera acompañarla Alguien más que llegó sin Jesús Vuelve a hablar conmigo Alguien más Levanta tu manita arriba Tú dos manos, tú dos manos arriba Tú dos manos Hoy se rompen tus cadenas Hoy lo que te atas se tiene que ir en el nombre de Jesús Ya tú confesaste a Jesús Ahora, Padre, tócala Déjala libre Libre, libre en el nombre de Jesús Alguien más para Cristo Yo necesito Alguien más para Cristo Alguien más Alguien más, alguien más Allá hay alguien que quiera que esto Ven por aquí Ven por aquí Dele un aplauso al Señor Fuego 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 Alguien más para Jesús Fuego Alguien más Fuego Alguien más Fuego Alguien más para Cristo Alguien más para Cristo Fuego Alguien más Fuego 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 Alguien más para Cristo Alguien más Yo te ofrezco a Cristo Gigi Ávila Y hacemos un pacto contigo Después de esta oración Gritamos Si esta es su nombre En esta oración Oramos por los enfermos Oramos por los enfermos Oramos para que Dios te dé fuerza Oramos para que Dios derrame No te vayas Josué Para que Dios derrame Un despertamiento Un avivamiento Sobre el pueblo Aleluya Vamos, vamos Cierre sus ojos Ella quiere a Cristo también Ven por aquí Vamos, vamos Corre, corre, corre Denle un aplauso más a Cristo Ese es el fuego Denle un aplauso Un aplauso Ese es el fuego Yo le pido a los viernes Que tomen estos nombres A tomen estos nombres Tómelos Ese es el fuego Ven por aquí Mujer Y levanta tu manita arriba Tú vas a aceptar a Cristo Cierra tus ojitos Y repite conmigo Señor En esta noche Te acepto como salvador de mi vida Te pido que me laves con tu sangre Y que escribas mi nombre En el libro de la vida Hoy yo renuncio a todo pacto con el mundo A todo pacto con Sanada y los demonios Y hago un pacto contigo Jesús De servirte en espíritu en verdad Ahora Dios déjala libre, libre, libre Suéltala ya Satanás Suéltala ya, suéltala ya Suéltala ya Suéltala ya Suéltala Suéltala La iglesia en comunión La iglesia alamando a Dios Ahí en el nombre de Jesús 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 Ahí la iglesia Tómese de la mano Tómese de la mano Tómese de la mano Tómese de la mano Padre mire este pueblo Que ha llegado a tu altar Entendiendo que tú lo has emplazado en esta noche Dios mío Con la intención de avivar De avivar el fuego El fuego en este último tiempo Padre Yo te pido que Que el que El que no tenga fuerza Usted le dé Dios mío Que el que esté decaído Usted levante su ánimo Ahora te pido Dios Que el que esté encadenado Usted le liberte Que el que esté enfermo Usted le sane Usted le sane Usted le sane Usted le sane Que nadie salga como llegó aquí en esta noche Sino que salga Él dice Fuego Fuego Que el que esté humana ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Suéltame! tengo que estar cayendo el fuego está cayendo el fuego esta calle que está cayendo está cayendo adorado juego juego pasado juego juego el fuego 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 de Dios 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 Ahí está la unción Ahí está la unción Ahí está el poder Ahí está la unción Ahí está el poder Ahí está la unción Ahí está el fuego Ahí está el fuego de Dios Ahí está el fuego de Dios Ahí está el fuego de Dios Allá 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 está el fuego 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 el fuego 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 de Dios Fuego de Dios Sube tu mano arriba Dale un aplauso Fuego de Dios Ahí dale un alabanza al Señor Ahí